La tragedia de fundación que dejó 32 niños muertos al incinerarse una buseta puso de presente la realidad que en materia de transporte viven los pueblos y ciudades del Caribe colombiano por falta de control de las autoridades de tránsito y por negligencia de las autoridades administrativas de ejercer conveniencia a dichos controles. Los buses deben contar con su revisión mecánica al día, deben poseer su SOA vigente y los conductores de dichos buses deben estar en posesión de una licencia de conducción para vehículos de servicio público. Aunque en el Cesar la seccional de tránsito y transportes de la policía registra en 2014 3.000 vehículos inmovilizados por no contar con los certificados de las revisiones tecnomecánicas, el caso fundación generó las reacciones de las autoridades para intensificar los controles. Se ha podido evidenciar una serie alta de faltas a las revisiones técnico mecánicas y al excelente estado técnico mecánico por parte de todos los vehículos que se están transitando por nuestras vías. Según el comandante de la seccional de policía de tránsito y transportes del Cesar, 96 vehículos tipo buses, microbuses y bucetas han sido inmovilizados este año en Vallidupar por no cumplir con las normas que regulan las revisiones tecnomecánicas. Una de las causas más recurrentes ha sido precisamente la falta de una seguridad técnico mecánica, algunos elementos de seguridad por parte de los conductores así como el estado de los vehículos. Esta semana ocho bucetas y microbuses que prestan el servicio de transporte escolar en el municipio de Vallidupar fueron inmovilizadas por evidenciar fallas en temas claves como salidas de emergencia, kits de carreteras y seguridad, portar extintores o no tener el certificado de las revisiones tecnomecánicas. Asimismo de los acompañantes que deben tener estos vehículos para los recorridos con los diferentes alumnos, niños que se pueden estar transitando en estos colegios. Pero lo más grave del asunto es una buceta inmovilizada por la Policía de Tránsito que presta su servicio de transporte escolar entre patillar y a tanques, la cual posee una cabulla como elemento de soporte de su defensa, tal como lo muestran las imágenes de RBT Noticias. ¿Acaso los responsables del contrato de transporte escolar del municipio de Vallidupar no se percatan que los prestadores del servicio tienen vehículos en mal estado o simplemente la interventoría del contrato no está haciendo el trabajo que le compete? RBT Noticias no pudo localizar al contratista del transporte escolar de Vallidupar ni al secretario de Educación Municipal Azdrúbal Rocha Lengua para conocer su posición sobre el grave estado que visualmente presenta esta buceta identificada con las placas SNH-860 de Soacha. Los padres de familia de los niños que viajan en esta buceta también tienen un alto grado de responsabilidad y por supuesto los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas rurales a donde esta buceta lleva a los estudiantes.